Ojalá noticias. Maestros vencen gobierno. Profesor Eduardo Hidalgo agradece a maestros por la masiva asistencia a las urnas y por haberlos reelecto como presidente de la ADP por los próximos tres años. Hasta el molondrón, tayota, aguacate y leche maternizada pagarán 18% de impuesto. Joven Política Brenda Limorel insta a la UAS a integrar programas de prevención contra el cáncer de mama. Conferencia del Episcopado Dominicano exige trato digno a haitianos detenidos para expulsarlos de República Dominicana. Denuncia mafia en la frontera. En medio de la guerra intercontinental se siente un aliciente canto al sur del río Bravo como bálsamo de paz. Comenta el médico Sergio Sarita Valdés sobre presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Rusia informa a la cumbre de los BRICS asistirán los líderes de 24 países. Este año cinco países se unieron a la organización. Egipto, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía. Bióloga botánica Ángela Guerrero anuncia actividades por el centenario del fenecido periodista de naturaleza y ambientalista Félix Servio Ducodrey. Informe de la Organización Mundial de Meteorología advierte sobre creciente escasez y estrés que afecta recursos hídricos mundiales. Reciente estudio publicado en revista Nature indica cambio climático hace que la Antártida se vuelva verde. Escritora surcoreana Han Kang gana el premio Nobel de Literatura. El galardón se le otorga por exponer en sus obras la fragilidad de la vida humana. El galardón se le otorga por exponer en sus obras la fragilidad de la vida humana.